Buenas tardes, bienvenidos a nivel 1 en una semana santa atípica donde estamos todos cumpliendo con las reglas del juego actuales, estamos en casa, estamos frente al televisor, estamos en Canal 12 y nosotros con el compromiso de hacer un programa bien entretenido para todos ustedes y que comienza de esta manera. Bueno y ahora un poco de moda nivel 1 con la colección Otoño-Invierno 2020 de Tiwa. Gracias por ver el video. 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 Bueno ahora le toca a las alumnas de nivel 1 que si bien no están participando de las clases, le hemos dado una tarea de práctica de pasarela en sus casas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, momento de viaje Nivel 1, momento de seguir conociendo Guarda Tu Embao De la mano de Dogma Viajes De Fito Vila y del Ruso Bueno, arrancamos una mañana Nublada, lloviznosa Pero con muchas intenciones De pasar un día bárbaro Así que cargamos Muy buenas energías en lo de Liz La verdad que muy surtido el desayuno Muy variadito, muy energético Le mandamos un saludo grande a Liz y a Bárbara Que nos siguen por las redes Por Youtube, Instagram, etc Acá hicimos una pequeña pausa Esperando que el clima mejorara Y por supuesto un poco de melancolía Algunas optaron por Un tratamiento horizontal Pero bueno Después mejoró un poquito Y nos fuimos Nos fuimos a pasear en Bote Onda una especie de una Venecia Media trucha, pero Venecia al fin Y disfrutando el río que había crecido bastante Y nos preparamos para hacer una excursión Por el morro Allí en el recorrido Por la costa Por los senderos Mientras veíamos también Como la gente también Aparte de Bote Cruza caminando En algunas partes Y por supuesto La orilla del río Guarda Tiene alguna sorpresita Por ejemplo En su recorrido Nos encontramos con un sujeto Que no tenías muchas intenciones De amigarse con la cámara Pero bueno Es parte de la fauna Que tiene el río Guarda Que haciendo un juego de palabras Guarda Guarda con los cangrejos Bueno Ahí empezamos con nuestro recorrido Por el sendero Y algunas personitas Digamos Manteniendo su toque glam Diría Maru Antes muerta Que sencilla ¿No? Y acá se aplica Efectivamente Ese concepto Bueno La verdad Que el recorrido Por la orilla Del morro Es fabuloso Es un contacto Con la naturaleza Una manera De hacer ejercicio Caminar Oxigenar Encontrar paisajes Totalmente nuevos Salimos a una ventana Del borde Del morro Donde vemos El río Guarda Como Se va hacia el mar Allá al fondo Vemos el mar Que después lo vamos a tener al lado Y llegamos a la orilla del mar La verdad Que el mar abierto Es fantástico Con unas olas Que realmente Eran dignas De mostrarlas Como las estamos mostrando Las chicas aprovecharon Para hacer las selfies Correspondientes Y la verdad Y la verdad Que hay lugares Que son postales Y acá nos encontramos Donde se une El río Guarda Con el mar Donde se forman Esas olas Olas bastante importantes Por supuesto Con las visitas De las gaviotes Comen todo Lo que dejan Los turistas En la playa Y los surfistas Haciendo gala De sus habilidades En un mar Tranquilo Ese día Nos tocó Un mar tranquilo La verdad Que estuvo bueno Y por supuesto Rematamos El momento Con las chicas Haciendo Una pequeña Filmación Y fotos Ahí en la península Donde se une El río Con el mar Lo que vemos Atrás Es la playa De Guarda El río Guarda Y la unión De las dos Masas de aguas El río Guarda 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 Bueno, le toca ahora el turno a Moxie Que como siempre nos trae novedades muy interesantes Con las customizaciones personalizadas de cada prenda Moxie sigue sumando nuevas propuestas a esta temporada A través de texturas, estampas y customizaciones que realiza en cada una de sus prendas Su sello atemporal hace que sus outfits perduren el tiempo marcando tu carácter e identidad Tejidos, chalecos, ponchos, accesorios en cuero y engomados son los nuevos ingresos Que junto a más de sus 200 estampas, tanto en sudaderas y mangas largas Hacen que su estilo sea infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos con más nivel 1 Bueno, ahora nos vamos al Salón Casa Pueblo Un salón de fiestas hermoso con una capacidad para más de 500 personas Donde se pueden hacer todo tipo de fiestas y con los mejores servicios Y por supuesto, ahí desarrollamos el examen final Donde vemos la pasada de las chicas con su look casual ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Bueno, momento de Porfolio, nivel 1 Momento del modelo Ailén Ranecnini Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.